Gracias, en Acapulco, Guerrero, un juez federal dictó prisión preventiva contra dos de los tres policías estatales presuntamente involucrados en el homicidio de Yanqui Cotán Gómez Peralta, el alumno de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. En Chilpancingo, el pasado 7 de marzo, sucedió este hecho, el asesinato de este normalista. En la audiencia estuvieron presentes la madre de la víctima, Lilia Vianey Gómez, y el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio. Este último informó que a los dos agentes se le acusa de delitos de homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio. Las autoridades todavía siguen en búsqueda del oficial que se dio a la fuga y quien es señalado de accionar el arma que asesinó al normalista. Ricardo Monreal, senador de Morena, sostuvo una reunión privada con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 2014 en Iguala, Guerrero. Con este encuentro buscan un acercamiento con senadores para que los respalden en su lucha por esclarecer los hechos. Y con las investigaciones del asesinato de este estudiante de la norma rural. En su cuenta de X, Monreal compartió estas fotografías, informó que recibió a los familiares, respondiendo a una petición que ellos mismos hicieron para ser atendidos. Y por cierto, novedades desde Guerrero. A una semana del asesinato de Cotán, este normalista de Ayotzinapa, a días, horas de los hechos de violencia que hemos visto un día sí y el otro también en ese estado, la gobernadora Evelyn Salgado se paró del cargo a dos secretarios de la entidad y todavía está en veremos la destitución de la fiscal general. Los funcionarios que salen son Ludwin Marcial Reynoso Núñez, quien estaba al frente de la Secretaría General de Gobierno. Se va, así lo pedía, ojo, la mamá del normalista asesinado recientemente. También se va el secretario de Seguridad, el general en retiro, Rolando Solano Rivera, que llegó hace tres minutos, Cristian. Hace dos minutos rindió protesta y ahorita, bye. También fue la petición de la mamá de Cotán. Quiero que se vaya el secretario de Gobierno y que se vaya el secretario de Seguridad. La fiscal general, Sandra Luz Valdovinos, ella, que hace tiempo pidió licencia, ¿te acuerdas? Ante el Congreso. El Congreso no le respondió, pero ella se fue. Luego, como el Congreso no le respondió, dijo, pues voy a regresar a la fiscalía. Regresó a la fiscalía, pero ya le decía a la gobernadora, pues ya no te quiero aquí. Y ella, pues no te quiero aquí, pues a mí el Congreso jamás me dijo que la licencia estaba aprobada. Entonces, como la licencia no estaba ni aprobada ni negada, pues yo regresé a chambear. Regresó la fiscal. Ahora, la gobernadora, después de que la fiscal había pedido licencia y regresara, ahora la gobernadora dice, quiero que renuncie la fiscal. ¿Qué dice la fiscal? No me voy. Ño. Ño. Oiga, que... Ño. ¿Qué quiere...? Ño, ño, ño. Oiga, pero pues es que... Ño. Ño, 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 ñe. Hasta el momento solo se ha informado que Anacleta López Vega ha sido designada como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno. Ella se desempeñaba como subsecretaria de Gobierno. Llega en lugar de Reynoso Núñez. El área de comunicación social del gobierno guerrerense informó que López Varela recibió la encomienda de conducirse bajo los principios de honestidad, rectitud y compromiso. Cabe mencionar que también estuvo en una de las ternas de Benisalgado para ser la fiscal general. Entonces, pues, qué bonito relajo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Así yo creo que ya con estos cambios, ya con el secretario de Gobierno cambiado, ya con el secretario de Seguridad cambiado, ya se va a pacificar Guerrero, ¿no? Era justo lo que necesitábamos, era justo lo que pedían los guerrerenses. Yo creo que ya a partir de ahorita va a haber paz, va a haber gobernabilidad, ¿eh? Justo en el puente. Ya ahorita vamos a tener un puente con una maravilla. Esto parece partido de fútbol. Partido de fútbol, pita el árbitro, sale, entra, unos corriendo para acá, otros corriendo para allá, otros agachándose de las bases. Yo creo que ahorita ya se va a resolver todo allá en Guerrero. Esta fiscal, Sandra Luz Valdovino, se advirtió, insisto, que no dejará a la Fiscalía. Lo dijo a través de un comunicado recalcando que no debe pasar desapercibido, que para la remoción del cargo se deben agotar los procedimientos constitucionales ilegales que para tal efecto se han establecido en la Constitución. Además, aseguró que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que la Fiscalía General realizó por los hechos derivados de la muerte de Yankee. No, pues chido. Mientras esto ocurre, las actividades se mantienen suspendidas en la Fiscalía de Guerrero. Porque, pues, ¿para qué quieres a la Fiscalía funcionando? Oiga, pero tenemos todos esos expedientes. Sí, pero viene el puente. Relájate, porque vamos a celebrar a Benito Juárez. Vamos a celebrar la primavera. Y todos andamos como burros en el natalicio de Benito Juárez. En un comunicado, Recursos Humanos informó que el paro de labores obedece a la situación de inseguridad que está presente en la entidad desde que se dio a conocer que el policía estatal que asesinó a Yankee Cotán se había fugado. Porque, pues, ¿tienen todo tan controlado, niño? Claro. Que ni saben quién tenía a cargo a los policías. Ahorita nadie sabe quién es el secretario de gobierno. Bueno, sí, ya llegó Anacleta. Ah, muy bien. Que se haga cargo del despacho. Y el secretario de Seguridad. Ahorita vemos. Vámonos a puente a pensar, a conectarnos con nosotros mismos. Vamos a alinear las chacras. Vamos a relajarnos. Preguntó si entra antes del puente o después del puente. Exactamente. La persona que iba a entrar a la secretaría. Oiga, una duda. Sí, dígame. Ahorita para el nuevo trabajo este de que me van a dar el secretario. Sí, este, voy a entrar. Ahora sí lo que viene siendo antes del puente o después del puente. ¿Vas a ir? No, pues, este, pues, antes del puente. Yo creo, señor, porque ahorita estamos en llamas aquí en Guerrero. Híjole, es que, híjole, ya tenía planeado yo una salida. Yo no puedo cancelar el vuelo. Ya tenía yo planeado una salida, este, y ya la tengo apalabrada. ¿Qué se cree? No sé si haya chance de regresar por ahí de martes, miércoles, jueves. Digo, porque uno regresa ya el martes, pero entre que la entrega recepción, que uno ya se empieza a coflar, que el papeleo, y luego que hay bloqueos, luego uno no llega a tiempo a chilpancingo. ¿No habrá manera de empezar jueves, viernes? Jueves. Ah, pues, déjeme checar, porque medio nos surgía. Sí, oiga, pero es que ahorita no, no, no creo que se pueda. Viene la Semana Santa parte. No se podrá después de Semana Santa. Ya para entrar, ya para entrar al mil. Para entrar al mil. ¿Eh? Y oiga, y por ejemplo, ahorita el cargo de, 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 ahorita, por ejemplo, el cargo de secretario no tiene vales de despensa y eso porque... Para ir comprando. No sé si haya descuentos. No sé si tengan ustedes ahí, este, una beca para... Fíjese que tengo... ¡Ay! Esto de la inflación no nos está yendo bien. Pero bueno, nos vemos el jueves.